. Alex. 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 He oído. ¿Y no vas a decir nada? ¿Qué? ¿A partir de ahora vas a ser así? ¿Qué quieres? ¿Te has visto mis mensajes? No he podido contestar. Va, no me mientas, los curas no, ¿se supone que no pueden mentir? En teoría los curas no pueden hacer muchas cosas, no. ¿Cómo estás? Perfectamente, no te preocupes por mi, gracias. Alex, no, es evidente que no estás bien, ayer vi como le pegabas al chico ese y me quedé flipada. Fue un error, que se metiera con Desi y sacó lo peor de mí y ya está. No, yo entiendo tu rabia y ese tío es un cerdo, pero sé que si no estuvieras tan al límite no habrías actuado así. No tengo excusa. Me siento responsable. Sí. ¿Qué dices? No tienes ninguna responsabilidad en esto, no digas tonterías. Sí, 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 porque todo empezó cuando la lié mandándote ese audio... Empezó antes Bea. Empezó cuando te conocí. Me sentí atraído por ti desde el primer momento en el que te vi. Y eso me ha vuelto loco. ¿Quieres que te sea sincero Bea? Sí. Me has trastocado la vida, de principio a fin. Me la he cuestionado toda. He cuestionado mi fe, todo. Ya no sé ni quién soy. Te pregunté si estabas seguro. Me dijiste que sí. Yo lo estaba. Lo estaba Bea, pero me costó mucho salir de la mierda de la que venía, perdonarme a mí mismo. Ayer volví a ser ese chaval que perdía el control y se metía en problemas y... No... Sí. A lo mejor nunca ha dejado de serlo y ha sido todo un espejismo absurdo y... Lo siento. ¿Sabes cuál es el problema? Que tengo un infierno en la cabeza ahora mismo de la hostia. Pero no cambiaría nada de lo que ha pasado entre los dos. ¿No? Ojalá me arrepintiera porque no me arrepiento de nada. Te he conocido, el mundo ese me desmorona a mi alrededor. Pero es que... Nunca me he sentido así. Bea... Te quiero. Y aunque ese sentimiento no... No se me permite, estoy jodidamente feliz. Y eso me parte el alma. Y no tendría que estar aquí delante de tú y hablando contigo reprimiendo las ganas que tengo de besarte. Claro. No me voy. No me voy. No me voy. No me voy.